En León, si la Dirección de Obra Pública realizó algún tipo de modificación a la traza del Boulevard Las Joyas, esta no tuvo autorización del Ayuntamiento y por esto podría ser otra más de las irregularidades cometidas por el exdirector de esa dependencia, José Martínez Plasencia, según subrayó el síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez Vega. El lunes pasado, Óscar Flores Pérez, empresario propietario del grupo Flopper, dio a conocer que no ha efectuado la donación de los terrenos comprometidos en el desarrollo del Boulevard Las Joyas, que se constituye en el acceso principal al Parque Industrial Colinas de León. Esto se debe a que aún no se revisa o no se tiene definida la traza de la vialidad. No obstante, para Eugenio Martínez esto no tiene lógica. Dijo que la Dirección de Desarrollo Urbano llevó a cabo la traza que fue aprobada por el Ayuntamiento y que guiará la construcción de este boulevard. Por lo anterior, el tipo de arreglos que pudo haber tenido Óscar Flores con José Martínez, exdirector de Obra Pública, no tienen validez, carecen del respaldo del Ayuntamiento. José Martínez renunció a la Dirección de Obra Pública en abril de este año. El síndico del Ayuntamiento dijo lo siguiente. Y si en un momento dado Obra Pública cambió la traza para el proyecto ejecutivo de dicho boulevard, pues aquí estaríamos hablando de dos cosas. Uno, una falta por parte de Obra Pública al respecto. Y otra, pues vamos a ver hacia dónde la movió y cómo benefició o afectó precisamente a los dueños de los terrenos. Obviamente, principalmente de Óscar Flores.